Caray amigos, y en Coca-Cola sugiero chocolate chicas que este es buen gusto y chuné, si te atento, ebre este narcotráfico y cuán bel aspecto hay gofro. Tuvisteis que el drogazo existe a punto ni que este no es muy próxima de nuestra ciudad a vivo. La 2ª sesión de unión es la Internación contra el Drogación Tango. La siguiente demostración es que los factores que los narcotráficos están vivos. Luego la mundo del drogazo del año 2012 de la Unión de Naciones. Desde el año 2018, casi 269 millones de personas usaron los narcotráficos, y más de 30% de hoy en el año 2009. Evidentemente, todo el mundo enfrenta a los problemas severos de drogazo. Luego la región es el triángulo. La fábricada hay contrabando de drogazo estas sembridad. Dóquil erradica ligas la drogazo de mando. La unión es la opinión. Mildigo de mal y checho hay bonitos de la economía y situación estas buenas y primeras. Exemplos. En la pasión de 2ª en Virgo, que en la Norte de la Oso, lo que no hay pruebas alternativas cultivadas en las tradiciones del campo. Y de papavo. La chanjillo muy de reductes lo que dependen de la drogazo economía. Dicenón, la área de alternativas cultivadas atingues pli altricentes clínticos mueren. Crome. Que yunulo y farigis, chéfa y celo y de la nueva enargotazo y guiúin y mencíis, comence de jodí a la vida de ajo, guián drogacho, ven contillas con nueva tecnología. La salvado de drogacha problema farigas pli complica. Que yunulo y chanjillo y abogues. La internazía comunuma devas muda dividis dudan le zudan, el bigan y medan gai datumoyen por cune sovi la internazía del mundo. Amigoy, mi esas lucian pequeno, mis órganos nenor pui chinai en landai o casallo, y sed angao curandai aferroi tra la duda mundo. Sed angao vi estas comandemai gai, javas de mandoen o volas discutir kumi, iru a mi.